¡Hola! ¿Qué tal? Aquí Pelancano para nuestro canal Boyicao. Estamos en Xbox One X con el juego El Príncipe de Persia del 2008 y el gameplay número 15, sí señor. Juego retrocompatible en físico porque este juego es la story, no se puede. En la historia española desde la Xbox One o desde vía web no se puede comprar este juego. Lo tuve que comprar físico de segunda mano. Ahora tengo pedido otro, el Slave, un juego de aventura, que también lo jugué en su momento pero me apetecía jugarlo. Lo encontré de segunda mano a buen precio. Vale, a ver, ¿para dónde tenemos que coger? Teníamos que ir hasta aquí. Nos quedan ya pocas semillas para comprar la siguiente habilidad, que es la última creo. Tenemos que ir hasta ahí. La tía nos dijo que teníamos que bajar. Por ahí, vale. Hostia, mira, por aquí podemos bajar también con la garrita, ¿no? No, nos vamos a matar. Es por aquí. Ay, nos marca más o menos por donde tenemos que coger. Me he dejado arriba una semilla creo, ¿no? Vamos a coger las semillitas de aquí. Vamos a coger... Hostia, ahí hay un pozo que te cara. ¿Cómo las coge? Este nos va a llevar arriba otra vez, ¿no? ¿Dónde vamos? Este nos va a llevar arriba. Arriba no quiero yo subir. No sé si lleva la semilla, pero bueno, tampoco es... Tampoco lo vamos a mirar. Bien. A ver, guanita, ¿por dónde tenemos que ir? ¿A dónde nos dirigimos ahora? Ahí nos hemos dejado dos semillas. Espérate, a ver si puedo pasar para allá. Ah, mira, por aquí. Hay un montón de semillas, ¿me has echado dos de aquí? A ver, ¿cómo lo puedo coger? Aquellas que no llego, tío. Desde aquí. Bueno, pues pasamos de allá, tampoco pasan. ¿Por qué se queda llave así? Venga, vámonos por aquí. Acércate a mí. Creo que... ¡No! ¡No! ¡Hostia, este está venenoso! ¡No! Bien. Miramos por aquí. Vale. Venga, seguimos. A ver. Para allá, ¿no? O venga. ¡No! ¡No! ¡Uy! ¿Es cuando va para arriba? No, este no. Este no. Este no puede coger. ¡Gilipollas! Por no esperar a uno. ¡Se lo puede coger cuando va para abajo! El recorrido es largo, sí. No pierdas el equilibrio. ¡No pierdas el equilibrio! Gracias por el aviso. ¡Mira! Chaval. Gracias. No me des las gracias. Gracias. Hostia, 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 hostia. ¿Qué pasa, tío? Hostia, hostia. ¿Puedes indicarnos la dirección correcta? Si te queda mucho tiempo te pones chungu. Mira. Otra vez, tío. Pero bueno, tío. Procura no empeorar las cosas. ah mira aquí está la puerta de esta zona vale vale las puertas finas para dónde para allá si no me equivoco es para allá uy por poco vale aquí vale aquí aquí y 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 ¡Joder! Ornab sigue sonriendo. ¿Y si aparte de sonreír nos echará una mano? Cuando seas reina, manda que tapen estos agujeros si no quieres que tus criados acaben aplastados como estiércol de camello. ¿En tu tierra natal han oído alguna vez hablar del tacto y de los modales? Ahora en serio, ¿cómo os movíais por este palacio? Con corredores y puentes. El palacio estaba muy deteriorado, pero la culpa de todo esto es de la corrupción. Eso de la monarquía siempre me ha parecido raro. Convertirse en rey por ser hijo de otro rey es absurdo. ¿En tu país cómo llegan a su puesto los gobernantes? Es mucho más civilizado. O bien matan a los que había antes, o bien pagan a otros para que hagan el trabajo. Tienes razón, los raros somos nosotros. ¿Y los aposentos reales? No tenemos por qué visitarlos. En esos aposentos no hay ningún terreno fértil. Lástima, habría sido una visita interesante. Cuando terminemos puedes ir donde quieras y llevarte lo que sea. Puedes dejar el reino limpio. De todos modos ya no queda casi nada. Sin esa cava de corrupción, empiezo a entender por qué te gusta este sitio. Vale, continuamos. ¿Tenemos que subir por dentro o por el exterior de la roca? Por dentro. Lleva hasta el piso donde mi padre recibía a la corte. ¿Por aquí? Pero ahí no va a llegar. Sí. Yo de verdad es que lo flipo, tío. En vez de saltar cuando le doy se pone a cojar la tía, guía. La plataforma está activa, pero hay que sincronizarse bien para usarla. Aquí había escaleras. Pero ya no. Así que tendremos que hacerlo por las bravas. Esto me lleva para atrás. ¿No hay otra opción que subir aquí escalando? Hay un mecanismo a medio camino que nos llevará hasta arriba. Iré delante. Pero oye, no me mires el trasero. No te aproveches. ¿Te han dicho que eres un creído? Muchas veces. Me estás mirando. Tú sigue trepando. Vale, tendríamos que trepar aquí. No me joda, tío. Que no me da cuenta de las putas patas esas. A ti te quedas solo, mi hija. A ti te quedas solo, mi hija. Y con plazo de tus caprichos. ¿Para dónde, tío? ¿Aquí detrás, no? Pero lo ves para allá. Madre mía, tío. Joder, con la puta huertecita, macho. Vale, yo creo que es salto y agarre. Salto, agarre. Listo, hay que sincronizar el salto. Pero si no... Ah, bueno, que me tienen que... Vale, con agarre. Eso está bien. Madre mía, tío. Tan rápido que es que no he visto ni... Ni lo que había. Ya voy. Aquí. Aquí. Y ahora se va volando. Se tira. Le damos al agarre. Ahí está. A ver aquí. Uy, va tan ligero. Tíralo, eh. Tan ligero que no me da tiempo, tío. Es que no me da tiempo de ver que es lo que hay y calcular salto. Si llega, si no llega. Aquí te suelta. Le damos otra vez. Ahí está. Y ahora aquí. Aquí va a ser lo mismo. Salto. Corremos. Y ahora a ver lo que pasa aquí. Ya por... Por descarte le doy. A ver, pues ya por descarte le doy. Y va a seguir la misma mecánica. Vamos. Vale. Ese mecanismo nos llevará hasta arriba. Venga, hija. Con la cara que tiene. Para atrás. ¿Tu padre y tú usabéis esto para subir y bajar? Lo hacían los guardias. Ah, si yo fuera rey, también haría que mis guardias le dieran a la manivela por mí. Entre otras cosas. Cerro. ¡Elica! Otro vez, tía. ¿Para qué quieres a una princesa? A concubina. Cuando puedes tener a una reina. ¡Dejadla! ¡Ah! Me libre. ¡Ya ha! ¡Ya ha! ¡Ah! 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 deja saltarla. Ahora sí. No me dejas, tío, saltar. Me cascó. El enemigo ha cambiado su estado. Son los ataques con B. Acabarán con su estado. Vale. Ah, con la garra. Hostia, es verdad. La garra no la utilizo apenas. Me cascó. La garra no la utilizo. Felica, levanta libre. Me cascó. Por favor, levanta. ¿Le libre? No puedo luchar sola. No puedo luchar sola. Aquelera. La garra no la utilizo. Seguimos, lloramos. La garra no la utilizo. La garra no la utilizo. Vea esta hija de puta, ¿no? Que no puedo, tío, acercarme y darle Con la puta garra Sin que me endiñe Y la erica esta no me viene Mucha ayuda aquí, vamos Atrás Sí Esto se pone cada vez peor Que las das todas ahí No me libro Ni una puta vea Ahora Te he cogido con la puta Ni una, eh Es que no le paro ni una Ni de casualidad, pilla Ni una, vamos Si mi personaje muriera Y tuviera que reiniciarse Mil y una vez, vamos Otra vez la tiraron, macho Es que no me da tiempo, tío Es que los, los, los movimientos Esto de los Esto es muy rápido, tío Levantate ya, sucio Ni uno, es que no le paro Ni un puto golpeón Qué mal pinta esto Y a erica, a ver si le damos ahora Sucio Largo Sucio Uff Ahora, venga Erika Los cojones de erica No lo dejes ahora No, ya ahí No puedo seguir No puedo seguir A erica de los cojones No te dejaré morir ¿Te ayudo? No te dejaré morir 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 Madre de dios. Me tengo que dejar, que me dejo aún, me tengo que dejar, no, que me da, para que yo le pueda lanzar a la tía y endiñarle yo, porque es que si no, no hay manera. Me caerica de mi arma y de mi corazón, al fin ha parado, me queda un golpe, un pudo golpe ya, tío. Es toda tuya, dice que yo me cago muy muerto. Esta me está gozando un huevo. Que va, cuando sale la X no me da tiempo, tío. Verí que aquí no sirve para nada, compadre. Ni yo mismo me creo lo que he hecho. Por fin, le paro, puto golpe. No está erica de mi arma. ¿Estás herida? Que está pidiendo el grito es una lección de moda. No has querido escucharme Eso no tendrá Ya, ¿no? Te voy a tomar por culo ya Con todo tu casta Qué barbaridad Madre mía, Erika No me hemos servido para nada Vaya mierda de ayuda Que he tenido contigo Me has matado 28 veces Por lo menos 28 veces Sin oma Entre una princesa y una falsa reina Me quedo con la princesa ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo? Te ha ofrecido cumplir tus sueños Seguro ¿Y cuánto habría durado eso? Yo solo quiero salir de aquí Encontrar mi burra Y volver a casa de una vez ¿Y tú qué? ¿Qué deseas? Que todo sea como antes No podemos volver por donde vinimos Habrá que buscar otro camino Vaya ¿Es este el salón desde el que piensas gobernar? Esta es la corte de mi padre Esta es su tierra A menos que arregles esas escaleras O que a tu padre le salgan alas No creo que decrete muchas leyes desde aquí Es hora de cambiar Mi padre se pasó mucho tiempo entre estas paredes Llorando a mi madre Y sufriendo por sus súbditos La sede del poder debe estar junto al pueblo No por encima de él Es un lugar impresionante No, es una cárcel Siempre creímos que teníamos encerrado a Ariman Pero estábamos encadenados con él A mí me gustaba este lugar Y creía que éramos libres Y que mi padre hacía lo mejor para su pueblo Pero éramos tan prisioneros como Ariman ¿Cómo salimos de aquí? No podemos llegar hasta el mecanismo Habrá que bajar por el exterior de la torre Como mucho Podemos caernos al vacío Y repasar nuestra vida en un instante Antes de estrellarnos Tus comentarios para subir la moral No tienen precio ¿Qué era eso que contaba de ser una reina? Nunca fue reina Era más bien una dama de compañía especial Pues ella parece creer que sí lo fue Está loca ¿Qué esperabas de ella? Sin embargo, tiene razón en algo Tú podrías ser alguien distinto Mucho más de lo que eres Estoy contento con mi vida Estás huyendo de ti mismo Esa es la verdad No tengo por qué huir de mí mismo Ni siquiera sabes quién eres Usas tu ingenio para esconderte Y cambias constantemente de compañeros Para que nadie llegue a conocerte demasiado ¿De qué tienes miedo? Te dejas influir demasiado por ella Y no deberías Ahora que está sanado Este lugar es casi bonito Venga, vamos a coger la Cuatro Venga, cuatro Y podemos comprar el poder De Grisco Elegir un nuevo destino Sí, pero No es el caso Ah, vale Que tengo que poner el No, lo que quiero es salir de aquí Ah, por aquí Vale, vale, vale Cinco, cinco semillas Y podemos comprar el siguiente Dos semillas Que las tendremos aquí adentro Sí Vamos a cogerla Aquí tiene Vale, pues ya tenemos A comprar Yo sube para arriba Cojones Qué barbaridad Joder, tío De verdad, compadre Vaya coñazo De la puta tía No pasa nada Nada Al final me mataba Yo lo sabía Puto ángulo de cámara Y la puta tía Aquí Ahora para arriba Vamos Vamos Vamos, princesa Otra vez Para arriba no hay que subir para nada Podemos comer Vamos a coger los que salen aquí Que sí, que sé que tengo suficientes Mierdas de esto Vale, me queda esta zona El tema es que si seguimos para allá No podemos viajar rápido Porque esa zona está corrupta Esa zona de ahí está corrupta todavía Entonces lo que vamos a hacer Entonces lo que vamos a hacer es viajar aquí Y vamos Tendremos que comprar El siguiente El siguiente poder Para continuar En esta zona Y en esta mazmorra Pues venga Vamos a viajar al templo Aquí está el poder que nos falta Con el poder de este lugar Podemos acceder a los terrenos fértiles de la ciudadela Y del palacio real 548 y 540 Y nos quedaría Terminar esta mazmorra Con su enemigo Final Y terminar esta mazmorra Con su enemigo final Me imagino cuando hagamos todo Se abrirá aquí Que será ya el El boss final Para terminar el juego Digo ya Pero eso lo haremos En los siguientes Vídeos Continuaremos Compararemos la habilidad Y continuaremos En la siguiente mazmorra Decirlo de siempre Si os gustó el vídeo Me gusta Si os suscribís Mucho mejor Y no olvidéis de visitar Nuestro Facebook Nuestro Twitter Nuestro Instagram Nuestro canal de Youtube Y The Twist Hasta el próximo vídeo Adiós